Música Un sol y su noche, la mujer salzó Tandia, poche y gonda, pero vida así Tandia, poche y gonda, pero vida así O paciencia, la mujer salzó Tandia, poche y gonda, pero vida así Tandia, poche y gonda, pero vida así Tandia, poche y gonda, pero vida así Música 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 Música